¡Suscríbete al canal! Entonces, seguramente en el futuro lo haremos. ¿Por ahora? No. Te puedo decir quién se me antoja, pero... ¿Con quién se te antoja, compadre? Pues mira... Se me antojaría hacer algo con Shakira, con Talía, con Paulina... ¿Con Ricky? Con Ricky, con José... Están todos invitados oficialmente. Los extinbiriches ofrecieron un pequeño concierto en la explanada de Chapultepec esta mañana... ...en donde interpretaron su primer sencillo, Esta Noche, letra de Pati Cantú y Eric Rubín. Pero, ¿por qué hacerlo en un lugar tan emblemático? Creo que es una gran excusa para presumir lo hermoso que es nuestra ciudad, el bosque de Chapultepec. La verdad es que se nos hizo bien interesante, ¿no? De haber montado esta idea aquí en la explanada del Monumento a los Niños Héroes. Es lo que decía Eric, ¿no?, poder presumir espacios bellos. Estas imágenes, como ustedes saben, no se quedan en el DF, viajan por el mundo y muestran un pedacito de lo que hay en esta ciudad maravillosa. Y aunque les ha funcionado este trío, los cantantes mexicanos afirman que no abandonarán su carrera de solistas. Yo creo que nos da emoción volver a nuestra carrera como solistas, pero todo tiene un ciclo y todo tiene un tiempo. Y estábamos disfrutando tanto este momento juntos que era un poco abrupto volver a nuestras carreras como solistas. Nuestras carreras ahí están, no se van a ningún lado. La conexión que tenemos nosotros, cada uno con nuestros fans, va a seguir sucediendo. Pero en el futuro volveremos a ellas. Ahorita presentando un nuevo disco, es un poco raro pensar en la vida en individual, ¿no? Volverá en algún momento. Volverá en los oscuros de Don Grima. Los fans y barras Zócol y Rubín podrán conocerlos y llevarse un poquito más de ellos. Informó Pepe Rendón. El Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.